Saludos al compa Paco en las cámaras Vámonos con el correo de mi compa Silver Dice más o menos Compa Edgar en el audio Como el Silver me conocen y todos lo saben bien Tu acabas y has estado de Michoacán donde me crié Y ascendí de ahí salí porque a tiros con gobierno la rifé Con la central y 8-1 en el gabacho comencé Con mi compadrito el zurdo que no falta ya lo ven Y me cliqué, ganarle ché para tener un futuro y proceder Mexicana y el calorcito siempre me recibe bien Con un R, un cuernito, una 9 ahí me ven Sin ofender ni presumir Simplemente es pa' mi vida proteger Mis carnales fallecidos siempre los recordaré De mi madre el cariño siempre le agradeceré Y de mi padre la valencia y los huevos de quien yo los heredé Este morro en el fuego es donde me gustó andar Con un fierro en la mano y yo no me sé rajar Por mi familia día con día Las ganas siempre me van a ver echar San Juditas es mi santo y a diario le he de rezar Soy muy bueno con la gente y los corrientes ahí verán Hay muchos vatos que dicen que leales Y después por la espalda te han de traicionar No faltaría decirles que también hay humildad Le corría la pobreza a nadie le ha de gustar Pa' mis amigos un saludito Y en Mexicali estamos listos pa' accionar Pa' mis amigos un transporte a nadie e mi mamá Pilda